Oviedo se convirtió el pasado mes de julio en la capital europea del light painting, una técnica fotográfica que utiliza la luz como pincel. La ciudad acogió el segundo congreso de esta manifestación cultural puntera creativa y que se encuentra en plena ebullición. A la cita en la capital asturiana acudieron participantes de numerosos países europeos que intercambiaron técnicas y experiencias. Bajo el lema de Oviedo es luz conseguimos hacer una imagen que formará para siempre parte de la historia del light painting. Nunca antes se había hecho algo así tan ambicioso y además contamos con la participación de casi mil personas entre light painters, participantes del congreso y lo más importante ciudadanos de Oviedo que se unieron a nosotros para colaborar y hacer que esta imagen sea de todos y de nuestra ciudad. El momento más espectacular del congreso tuvo lugar en la plaza de la catedral cuando los asistentes y numerosos ciudadanos y ciudadanas demostraron que Oviedo es luz. Más de 800 obetenses han participado aquí en la plaza de la catedral de una figura creada con luz que ha supuesto una fotografía y una imagen para la ciudad que es oro y que sin lugar a dudas atraerá en las semanas y en los meses siguientes a muchísima gente interesada en este mundo cultural en plena ebullición y también a otros muchos que quieren ver un Oviedo vivo, un Oviedo activo, un Oviedo cultural. Durante unos días Oviedo ha sido referente mundial de esta joven y dinámica expresión artística y muchos de los asistentes quisieron opinar sobre nuestra ciudad y sobre un evento que aspira a consolidarse en nuestro consejo. Cuando llegué a Oviedo, cuando llegué a la catedral, me encontré muchas cosas muy hermosas. Tenía un trabajo maravilloso, la ciudad Oviedo me ha gustado muy bien. Lo mejor para mí es el contacto con la gente, sin ninguna duda. Lo que hicieron en la presentación fue algo genial. Lo que hicieron en la presentación fue tan fantástico el primer día en la ciudad. Cuando llegué a ver todas estas personas, me quería llorar porque era lindo. Así que fueron muy fuertes. Son momentos muy fuertes. aviedo hados, se a انguirá todos los puentes de agua, sin ninguna duda. Túo tienes queоновarte, amor, pues me hacía mucho más tuya.